Hola que tal a todos, hoy les voy a hablar de cada cuanto ir al veterinario con mi conejo y por qué y recuerden, enfermedad, veterinario inmediatamente salud, no importa y en esto es importante saber que los conejos son un animalito que son presa y esto va a hacer que el conejo trate de evitar mostrar signos de enfermedad y solamente hasta que ya esté muy enfermo nos demos cuenta que esté enfermo esto es la importancia de llevar regularmente a nuestro conejo al veterinario cuanto es regularmente y darle los cuidados adecuados si quieres saber cuáles son los cuidados adecuados pues suscríbete a mi canal y vete a la lista de reproducción de conejitos que estaré tratando de dejarles en la descripción del video tal vez, espero que si lo haga, luego no me acuerdo pero bueno trataré de hacerlo esta vez entonces, ellos no van a mostrar signos de enfermedad hay que llevarlos regularmente al veterinario cada cuanto, yo les recomendaría cada 6 meses que el veterinario le dé un chequeo si es necesario desparasitarlo, que se desparasite normalmente se hacen estudios coprológicos para desparasitarlos porque si no tiene parásitos, pues para qué medicarlo pero, de rutina se podrían desparasitar contra coxidias porque son animalitos que son sensibles frente a esos parásitos y la vacunación va a depender mucho del país al haber sido más popular como animal de granja en la antigüedad hace unos 20, 40 años y no como mascota se erradicaron muchas enfermedades por ejemplo, en México es libre de la enfermedad viral hemorrágica de los conejos hace poquito hubo, me parece un brote y estuvieron vacunando pero la vacunación, por ejemplo en México encontrarse enfermedad de conejitos no es necesaria y va a depender de cada país y su estatus sanitario entonces, acuerdan a su veterinario les digo, cada 6 meses se los recomiendo y él les dirá el plan de vacunación adecuado al lugar donde viven ¿de qué más pueden sufrir los conejitos? pues, vienen mucho al consultorio por problemas de otitis porque deja de comer cuando dejan de comer generalmente pues tienen una enfermedad avanzada o tienen neumonía o tienen una gastroenteritis infecciosa un problema así, una coccidiosis el que dejen de comer es signo de que está pasando algo pero no es signo específico de alguna enfermedad también llegan por diarrea la diarrea es más porque les dan verduras que no deben de darles y no les dan una adecuada proporción de heno y conejina si quieren saber la proporción adecuada les digo, vayan a la descripción y tengo un video de alimentación en conejos y también llegan porque tienen moquitos son muy susceptibles a los cambios de temperatura lo que les recomendaría es que si llega a salir del jardín su conejito lo haga bajo supervisión y en un día que no esté nublado y que no haga mucho viento porque les digo puede que ellos se lleguen a enfermar y ustedes no se den cuenta hasta que el conejito ya está muy mal y bueno, eso ha sido todo y de ser posible vayan al veterinario de exóticos que es un veterinario que se especializa en ver este tipo de animales y se me hace muy chistosa esa tendencia actualmente está súper bien porque es un veterinario que se especializa más pero que el conejo sea un animal de compañía de exóticos se me hace súper intenso porque yo toda mi vida casi siempre he tenido conejitos y realmente era un animal de granja amigos ¿qué está pasando con nosotros? ¿a alguien se le hace exótico un conejo? déjenmelo en la caja de comentarios hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!